El gobierno del estado vigilará cada peso que se gaste, así como el que llegue a los municipios para dar transparencia al gasto público, eliminando privilegios y actos de corrupción, anunció el gobernador Guillermo Padrés Elías. Informó que a través de la Controlería General del Estado se trabajará con los 72 municipios para asegurar un estricto control del gasto público, así como poner en marcha un programa de ahorro y austeridad del patrimonio estatal. Nosotros estamos formando un frente único contra la corrupción en Sonora y al mismo estado. Esto porque queremos garantizarle transparencia a los ciudadanos, queremos garantizar que los recursos no se van a utilizar sino para la inversión en la gente. El segundo tema a destacar de lo que nos acaba de platicar el Contralor es que se va a hacer un esfuerzo por estar muy presentes en todas las áreas de compras, de adquisiciones y de licitaciones en todas las secretarías para poder garantizar también que se apliquen bien los recursos y que participe quien tiene que participar. Y aquí yo haría un llamado a toda la sociedad, a todos los proveedores, que nos ayuden a que las cosas se hagan bien, con transparencia y con honestidad y que denuncien puntualmente a la Contraloría cualquier acto indebido de cualquier funcionario. Respecto a las 400 plazas congeladas, el gobernador aclaró que no es gente que se haya dado de baja, sino que por diversas circunstancias dejaron de elaborar antes de concluir la anterior administración. Sobre lo que yo confirmé en esta misma tribuna, de decir que vamos a congelar 400 plazas que estaban vacantes, que quede muy claro, las estamos congelando, no hay nadie que las ocupa ahorita, por alguna razón u otra, cuando nosotros llegamos, esas plazas las desocuparon, quedaron vacantes y lo único que nosotros no las vamos a ocupar. Entonces ahí es un ahorro significativo, es un ahorro significativo que va a tener el gobierno del estado, vamos a operar con menos gente, pero muchas personas creen que el anuncio de estas 400 plazas que vamos a congelar, significa que vamos a despedir a 400 personas, de ninguna manera. Mencionó que el gobierno del estado ha mantenido un ahorro por 36 millones de pesos, razón por la cual esta medida se mantendrá vigente. En el tema de Telemax, donde hay una denuncia por uso indebido de autoliquidación en contra del anterior director, Sergio Zaragoza Sicre, del gerente administrativo, Sergio Amaranto Pompa Peralta y de Elda Molina, gerente de noticias, el gobernador Guillermo Pedrés reveló que este proceso se mantiene en curso en las instancias correspondientes. A raíz del cambio de gobierno, recién entramos, el mismo contralor, la persona de la contraloría que atiende esa dependencia detecta esta liquidación incorrecta que se lleva a cabo y lo reporta aquí a la contraloría, al área de responsabilidades con el licenciado Calderón, y ahí ellos retoman el tema, lo analizan y le dan el curso legal correspondiente, y en esa etapa estamos en que ya el contralor de Telemax hace la denuncia y la contraloría la retoma y sigue su curso. No hay nadie más que haya intervenido en esto, no somos ninguna otra persona más que el mismo órgano de control interno. No hay nadie más que haya intervenido en esto, no somos ninguna otra persona más que el